Bueno, hoy viajamos así. Listo. Hola, mamá. Hola. Hola. ¿Cómo estás, eh? Bien, ¿y tú? ¿Qué? ¿Qué onda? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te sorprendí? Sí. ¿Te sorprendí? Hola. Espera, espera, ahí, ahí. ¿Hola? ¿Por qué? Ah, que tiene una cara. ¿Tiene una cara? Ahí, ahí. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Bien. Oh, qué rico el olor. ¿Qué estás, Dani? Estoy cocinando. ¿Qué? ¿Cómo vienen dos de España? Comida típica chilena, po. Soberpillas con pebre. Ah, chorita. Aquí tenemos... El zapallos. El zapallos. El zapallos. El zapallos. Me... 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 Me empañé. ¡Ay, no! Ah, que soy peirona. Dice... Pulso. Y apretada. Bajo, apagado. Bajo, apagado. No! No, no! No, no. Mi hermana invitó a nuestros amigos de la infancia a ponerse al día, por lo cual el resto del blog o el pedacito que tome eso se hará con este filtro de acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que uno igual reconoce las grandes características que nos han cambiado a cada uno, las cosas que definen a cada uno. Pero también siento que mis amigos permiten un espacio en que nos podemos poner al día. Es como reconocerse, volverse a conocer. Eso es rico porque al final no le terminamos hablando a la persona que fue hace 20 años, hace 15, sino que estamos hablándole a la persona que es hoy día. Entonces al final se vuelve como, porque te conocí ayer, te quiero conocer hoy. No sé si me explico, pero es súper bonito. Sí te conozco, pero quiero ponerme al día. Quiero saber quién eres hoy. Y lo quiero saber porque yo supe quién eras ayer. Y espero yo poder hacer lo mismo con mi amigo. Y esto me recuerda un poco a lo que me dijo mi compadre Metaloms sobre conocer a las personas. Que yo estaba sumamente equivocado. Y él me dijo que conocer a las personas era como comerse un kilo de sal. Uno no lo hace de una. Lo hace de poco a poco. Entonces uno nunca termina de conocer a las personas. Y por eso mismo quiero darle las gracias que ustedes inviertan 5 minutos diarios en estos videos. Que podrían estar invirtiéndolo en muchas otras cosas. Pero que deciden regalármelo a mí y estoy súper súper agradecido. Así que muchas gracias. En verdad, en verdad lo agradezco. Porque al final su atención durante 5 minutos es mucho más de lo que podría pedir. Así que ojalá nos veamos mañana.